El asambleísta Jorge Serrano, alterno de la economista Elizabeth Cabezas, ponente de esta propuesta. El día 3 de diciembre... Ya lo ha dicho el asambleísta Serrano, alterno de Elizabeth Cabezas, que él va a hacer la exposición de los argumentos. ...unidas aprobó como resolución la determinación de esta fecha como el Día Internacional de las Discapacidades, con el objetivo de que se vaya llamando la atención de los estados y los gobiernos del planeta hacia la aplicación de políticas públicas que garanticen la inclusión y la construcción de ciudades inclusivas que beneficien y que protejan los derechos de este sector, que es la mayoría de las minorías en el mundo. En nuestro país se ha determinado que alrededor de 1.600.000 personas padecen de algún nivel de discapacidad y también se han implementado políticas públicas cuya bandera principal en estos últimos 10 años constituyó la misión solidaria Manuela Espejo. Esta es la razón fundamental por la cual nosotros, desde la oficina de Estado Asambleísta de Pichincha, estamos proponiendo que sea reconocida la fecha por parte de la Asamblea Nacional, que sea saludada la fecha como un motivo más para llamar tanto a las autoridades del Gobierno Nacional cuanto el compromiso de la Asamblea Nacional para que prosigamos garantizando y proponiendo mejores días y mejores políticas públicas para el desarrollo de las personas con discapacidad. Especialmente lo que tiene que ver con las personas sordas, con las personas ciegas, con las personas que tienen discapacidad motriz y las personas que tienen discapacidades cognitivas. Esta es la razón por la cual nosotros solicitamos, señora Presidenta encargada, que se modifique el orden del día para que podamos tratar el texto de esta resolución. Muchas gracias.